¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Buenvenidos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pásenle, pásenle a lo barrido, carnalitos. ¡Carnalitos! Ahorita me puse a pensar, ¿será que tanto uso de los audífonos estos es lo que está haciendo que me quede sin pelo? ¿Será? ¿Será ese el problema? Yo no sé cómo hacen algunos streamers para ser directos sin tener que usar unos cascos, pues. O sea, ¿cómo se escucha bien su audio, man? Ya no quiero tener que usar más esta vaina en la cabeza, loco. Me siento atrapado aquí. Yo creo que esto es lo que me está dejando calvo, man. ¿Sí o qué? Sí o qué, chat. Es mi teoría. No sé qué opinen. ¡Saludos, Jesús! ¡Bienvenido! ¡Blue Hack! ¡Sergio! Te dijimos que te ibas a quedar calvo, pero no me dijeron por qué. No me dijeron cómo evitarlo. ¿Por qué tan guapo? ¡Hola, Ryder! Nunca he hecho este easter egg en solo, así que hoy es el día, gente. Y si ya completamos este, serían todos los de Black Ops 4 en solo, eh. Cuidadito, cuidadito. Los cascos y el estrés, sí, ¿no? Pero es que es muy listo, men. O sea, yo me sentiría mucho más cómodo si pudiera hacer directos sin tener que usar la diadema aquí en la cabeza, men. Pero bueno, da igual. Espero que estén excelentes. Vamos a abrir el juego que tarda tres días. ¿No? Ok, sí lo abrí el correcto. La presión de tener muy buenos seguidores. Bienvenido, pa. A ver, aquí tengo mi libreta porque, chicos, me puse a ver la guía de easter egg ahorita. Ay, obviamente sé hacer algunos pasos, ¿no? Pero hay cosas que nunca hago en solo, así que aquí lo anoté rápidamente. Más o menos, eh, la verdad. No me entero mucho, pero al menos podemos pausar la ventaja. No, es que no quiero leer, porque no quiero usar auriculares, nada. Nada. Ah, bueno, no, tú dices es de... como audífonos chiquiticos, ¿no? Dices tú. Pero yo he visto que hay streamers grandes que tienen un setup, ¿no? De que ellos escuchan el juego, lo que sea, a través de las bocinas y no se escuchan el directo. ¿Cómo harán esa vaina, pues? ¿Cómo harán ese truco para que no se escuche el eco? Qué raro. ¿What the fuck con el patito? Esta es mi pantalla de carga, porque es que el pedo con este juego es que se queda pegado ahí. Tarda tres días, mira, en la pantalla. Y creo que ni siquiera se ve, ¿no? Me cago en todo. No, no se ve. ¡Ay! ¡Ay! OBS, ¡ay! Ahí está ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Conectando a los servicios de Black Ops 4. Loco, ayer... Ayer estaba con Renaldo, Estefano y Toxic, ¿no? Queríamos jugar ya en la noche Infinite Warfare, para hacer los easteries que nos faltan, para sacar la versión del director. Y no nos dejaba un imen, por la NAT. Entonces yo llamé a mi compañía para que me abrieran la NAT y no me entendió la tipa, ¿men? Así que, ¿eso qué es? Yo, a la verdad, imagínense. Y le digo, ¿cómo abro los puertos? ¿Cómo cambio mi NAT abierta? No sé qué es eso, joven. Y yo, a la madre, ¿men? Qué desespero, ¿no? Que ni tu compañía de internet sabe. Y yo, no, ya, déjelo así, le dije. Déjelo así ya, no joda, gracias. Gracias por nada. ¿Modo lento? No hay modo lento. No hay modo lento. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, la verdad, dije, tampoco la va a pagar con ella, no es culpa de ella, pero... O sea, yo le dije, ¿no tienes a alguien con quien me puedas mandar? No sé, ¿alguien que sepa de juego? Así que, no... Ah, bueno, gracias. Chao. Ahí nos vemos, entonces. Ahí nos vidrios. ¿Te sirvió el Speedrun Gaming? No, o sea, el Speedrun lo vi, fue para el paso este de dispararle a los símbolos a través de la pared. Es lo que quería ver. No vi toda la partida, obvio. Chicos, sin más dilación, vamos a arrancar. Si tu móvil es normal de Telmex o Megacable, activo una web de DMZ, yo lo hago y va fino. Jun, pero eso no me jode, men, de que si mi P es fija, no me jode. O si sigue cambiando. Es que, tampoco quiero que vaya a buggear la vaina y se me joda. Yo soy Megacable, sí. ¿Me recuerdas el directo de ayer? Sí, Jorem, si te recuerdo. Tú siempre estás aquí, además, ¿no? Está bien la música, espero que sí, porque no le puedo bajar. Eduardo Herrera, gracias por esa donación, papu. Muchas, muchas gracias. No manches, muchos copian sus mensajes para que los leas. Cheitos, bienvenido a YouTube. O sea, bienvenido a un chat de YouTube, pa. Literal, así es YouTube. Gimmy, ¿te estás quedando calvo? Eh... O sea, ¿por qué, men? Increíble. O sea, en la mezcla de los genes de mi papá y mi mamá, verga, salí jodido, men. Creo que el destino me jodió. No me sonrió la vida. Pero bueno, no pasa nada. Ojalá me pareciera Vin Diesel o a la roca, ¿no? Cualquiera de los dos. Se te empieza a ver el cartón ya, sí. Se te empieza a ver el cartón. Esa frase está top, ¿eh? Esa me gusta. Ya ponte a jugar. Ay, Gerardo, cálmate. Cálmate que estoy hablando con mis amigos. Como tú no eres mi amigo, pues te molesta. Bájale volumen, Gami, que me estoy reventando los oídos. Eh, ¿dónde se va aquí, pues? ¿What? Volumen general. Siempre que juego le vas un montón, ¿verdad? Iván FX. Gracias por la donación, señorito Iván. Muchas, muchas gracias, brother. Qué amable eres. Brother, gracias, gracias. Jugador de Yu-Gi-Oh Potencial. ¿Qué dices? Porque eres muy mansito, Gaming. ¿Cómo es eso de mansito, corazón? ¿A qué te refieres? Yo de mansito no tengo nada. No, no sé a qué te refieres con mansito, la verdad. Porque para mí mansito sería, no sé, como que la novia lo trae ahí de su, ya sabe, de su sirviente. Para mí sería mansito eso en Venezuela. Hola, Gary. ¿Qué tal, Kevin? La mayoría de youtubers famosos son escasos de pelo. Ay, yo no soy famoso. Entonces eso no tiene nada que ver, ¿no? Se viene extensible. Uy, no, no, no. Lo voy a completar. ¿Alguien más le pone nervioso los tamaños de los subtítulos aquí en este juego? Siento que ocupa mucho espacio, men. Black of 4 me pone a volar la PC. A mí también, Junque. A mí también. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu FOB en Black of 2? Gracias a... ¿Cómo se llama esta vaina? Gracias a Plutonium como 110, men. Pero normalmente no se puede poner tanto en Black of 2 original. Intenta hacer que un gladiador te diga algo. Ah, ¿tú fuiste el que me mandaste el clip? Crash, ¿fuiste tú? A ver si me habla, men. No creo que me hable. No me quiere, la verdad. No, aguanta. No, no, no. Qué feo. ¿Puedo reiniciar? Ayuda. ¿Puedo reiniciar, chicos? ¿Me dejan o no me dejan reiniciar? Es que me puse una vida y se me olvidó que aquí te regalan una, men. No voy a tener cuatro vidas. O sea, qué pedo. ¿Invencible o qué onda? ¿Voy a ser soldado invencible o qué pedo? ¡Cuidado con la luz! ¡Zorrito, bienvenido! Si puedo reiniciar, gracias. Vi que muy pocos pusieron que sí, pero voy a reiniciar. ¡Zorrito, bienvenido a la familia! O sea, se me hace una grosería ponerme tantas vidas, la verdad. O sea, qué falta de respeto, gaming. No estás jugando en fácil. No, por favor, tampoco exageres. Por favor. ¿En dólares cuánto cuesta tu PC? No, yo la compré en pesos. Somewhere, bienvenido, pa. Tramposo. Ay, ¿qué te pasa, Ricardo? Por cierto, yo ayer grabé dos custom, chicos, ¿eh? Y hoy no lo subí porque, digamos, no sé si era buena idea subir dos custom seguidos. Pero mañana va a haber custom. Y todavía tengo pendiente editar el top que preparé, ¿sabes? Entonces, ¿qué talismán te vas a poner? Cállate, chico. A ver qué me pongo. No, porque si hay un talismán que me puede servir. El del especialista nivel 3, por ejemplo, ¿no? Yo creo que este está bien. Sí, este está bien. Listo. Y el martillo de Valhalla, ¿no? A ver, yo me mareo con ese martillo. Pero no hay pedo. Sí, no hay pedo. Vamos a darle ya. Ahora sí ya. Perdonen, disculpen el texto. ¡Santiano! No, Santino, no. Santino, perdón. ¿Te parece que los zombies de Cold War son fáciles? Y a ver, son más fáciles que los anteriores. Claro, obvio. Eso sí, ven. Es que, a ver, Santino, no nos podemos engañar. Son fáciles, por ejemplo. Si tienes todos los perks, y tienes manto de Eter con dos activaciones, y tienes helicóptero, y tienes granadas Gersh, y tienes Muleky que a veces lanza granadas y no las pierde, sí es más fácil, ven. O sea, tienes muchas más ayudas, ¿no? Y lo bueno es que no hay que pagar, ven. O sea, que no hay que comprar chicles ni nada. Esa es la ventaja. Todo gratis. Solo hay que fermear ya. Gaming, ¿por qué en una torre tú dijiste que ibas a jugar Free Fire? No sé. Creo que Toxic se quedó sin internet toda la noche. No le he preguntado, pero ya está. Ya regresó, ven. Eso sí. Lo cual me alegra. ¿Cinco tiros a...? Ah, ok. Cinco tiros a la cabeza. Este directo será... No va a ser extensible, no. Hola, Virgo. ¿Qué tal? Yo. Yo. ¿Hay Twitch hoy? Claro. La pregunta ofende, pa. Me ofendes, la verdad. ¿Cómo tienes tantas cosas en PC? Hola, Gusto. Porque juego, bro. O sea, discúlpame por jugar mi juego. Perdón. ¿Me perdonas? O sea, ahora es un pecado que juegue mi propio juego. ¿Viste lo que te etiqueté en Twitter? Del Custom. Sí, sí lo vi, men. Se ve top, eh. Sí lo vi, sí lo vi. Se ve muy top, la verdad. ¿Qué, men? Hoy se viene. ¿Qué cosa? Melisa, Melisa. Dejale spam. Estamos aquí de Chile y Melisa ya spameando como loquita. Calma, Melisa. Calma. Bienvenido, Diego. Hola, Juanjara. Bienvenido, Pacheco. Bueno, no tendría que hacer este reto de acuchillar, ¿no? Me da igual, la verdad. Melisa, para, eh. Para. No seas pesada, por favor, eh. Te lo digo aquí entre nos, Melisa. Me caíste un poquito mal ya. Igual no es Melisa, es Meliso. Admítelo, admítelo, Meliso. Admítelo, Meliso. Uy, qué buena es ese double points. Me caen mal las Melisas. Una me rompió el corazón. Coño, Virgo, pero cartas sobre la mesa. Creo que todos los nombres de mujeres te han roto el corazón, ¿no? Poco injusto, ¿no? De tu parte. Que le agarras rechera a eso. Digo, no me parece, Virgo, que deberías guardarte ese rencor. Porque en ese caso entonces va a estar difícil la vaina, ¿no? Hola, Juanjose. Ya tomaste agüita. Ahorita tomo. Muchas gracias. Puede ser, ¿viste? Puede ser, me dice Virgo. Así que complicado, eh, que le guardes rencor a todos los nombres de chica. Buena. Vembrus. Vembrus. Ahora sí. ¿Tienes familia? Sí, Josué. Sí tengo familia. Supongo que tú también, ¿no? ¿Ya comiste pizza? No, no, no. No, es que estoy en... Tengo una dieta mental, ¿ok? A ver, hoy la verdad no hice casi ejercicio. Hoy fallé ahí. 30 minutos nomás hizo. Ay, es que me da flojera. Yo quería ir a jugar. Le mando un saludo a Arcángel. Hola, Arcángel. ¿Cómo te va, pa? Bienvenido. Bienvenido. Pásale a lo barrio al directo, por favor. Pásale, carnalito. No, no, no. No se enteran de nada, eh. Eliminados. Uy, rápido. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué hay gaming desde Chile? ¿Cómo desde Chile? ¿Para cuándo, para cuándo? ¿Qué sapito, ven? ¿Para cuándo, para cuándo? Aquí creo que no me tenía que haber puesto percajole, ¿eh? La neta. No era necesario. ¡Tómala! ¡Estás acabado! Ya vieron, pa' qué es lo de máxima potencia para rellenar al especialista. ¿Qué comiste hoy? Hoy comí, este... Lo que pasa es que en la mañana me comí una pizza, pero aguanten. Ya vayan, esperen. No se vuelvan locos, porque les voy a decir pizza y se van a volver locos. Me comí una pizza, pero de avena, ¿ok? Es una pizza sana. Calmen. De avena. Tranquilos. Tranquilos. Pizza sana. Bienvenido, Domenico. ¡Buen cuac! Gracias por el miembro. Bienvenido de regreso. Gracias por ese miembro, brother. Muchas gracias por tu miembro. ¿Se te quitó el dolor de panza? Sí. Pizza sana. A ver, dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Estás a dieta? Sí, a ver, yo estaba a dieta, pero rompí la dieta. Pues tengo que volver a hacerla. Me descuidé ya. Yo creo que no es tanto que me descuidé, men. Ay, mira, aquí me dio a la pesada de luna, men. A la pesadilla de luna. Vamos a ver si sacamos el armita especial. Vamos a ver. A ver si sale. ¿Por qué este arma se llama engaño? Qué raro. Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo lo mismo. ¿Cómo que por ese miembro? Sí, pues son miembro. Los zombies blancos 4 están muy infravalorados. Nah. Lo siento, pero no. 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 A ver, chicos. No podemos decir que todo está infravalorado porque sí, ya. ¿Ok? No. Lo siento, pero no. Estos zombies no están infravalorados. Estos zombies tienen el valor que se merecían. Había muchos problemas en este juego, ¿eh? Que están documentados en mis directos, men. Muchos problemas. Hola, Patalit. ¿Qué tal? ¿Cuál es el Call of Duty que recomiendas para empezar? Qué difícil, la verdad. Es complicado, men. Porque, a ver. Cada Call of Duty ya tiene su estilo, ¿no? No es un gameplay ya universal. Entonces, no sé, men. Depende. ¿Quieres algo más fácil o quieres algo normal en dificultad? ¿Algo muy difícil? ¿Sabes? Esa es la vaina. Ah, lo que sí tenía este juego, como dice el Airbag. Ajá, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? El detalle. Estos mapas tienen un nivel de detalle que no tienen otro. Epa. Las piezas del escudo no me acuerdo, ¿eh? Ay, Dios. Papelón. Espero mi ración de zapito con los glock. Mati, tienes una adicción, ¿eh? Con lo de zapito. Disculpa que te lo diga, men. Tienes una pequeña adicción con eso. Sí, ya te lo dije, Mati. Ya te lo dije, niño. Bien. Un contendiente llama a los campeones. Ah, bueno. Son tigres. No pasa nada. No hay pedo. ¡Cuidado con la luz! ¡Antoni! 18 meses de miembro. ¡Antoni, qué barbaridad! ¡Antoni, eso es una locura, ven! Dame un abrazo, Antoni. Ven para acá, dame un abrazo, bro. ¡Qué barbaridad! Eh, no me acuerdo dónde están las piezas. Trágame tierra, por favor. Por favor. ¿Para cuándo el directo de la cosa radioactiva? Sí, sí, sí. Se haremos. Se haremos. No te preocupes. Yo dije que iba a ser, ¿no? Así que lo haremos. No se preocupe, niño. A ver, aquí está una pieza. Gracias. Muchos gracias. Muchos, muchos gracias. Ok. No queremos que vaya a haber un accidente por acá. ¡Toma! Fui yo, eh. Luna, no me ayudaste en nada, que lo sepas. Yo ya quiero llegar a los dos años para el verificado. ¡Ah, ándale, miren! El verificado de miembro. Exacto. Falta poquito. Ve, por ejemplo, Rinaldo que tiene su verificado ahí. Es de los poquitos, eh. Él y Caseta Bryan tienen verificado. ¡Vámenos! Chicos, este... La última pieza del escudo sale en... Eh, ¿dónde? ¿Dónde salía, tío? Tío, tío. ¿Qué me le puedes mandar un saludo a mi hermana? Hola, Arleth. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? También Pony, ¿no? No, Pony ya no paga miembro el rata. Ya no paga miembro el ratón. Ya lo perdió el verificado. Lo perdió. No me gusta este lugar. ¿Para cuándo el directo de Project Lazarus del Roblox? Yo hice directo de eso y fue horrible. No me gustó, la verdad, ven. Perdona que te lo diga, pa. No me latió chocolate. Perdón. ¿Para cuándo derrice Classified? Eh, ya lo hice. Ya lo grabé, ¿no? ¿No te acuerdas? ¿Ya has traicionado el zapito? Sí, ¿ah? Ok, ahora viene el paso... Trágame tierra. Ok, bien. Ok, ok, ok. Nos salvamos. ¡Jorge López! Gracias por esa donación, Jorge. Chicos, chicos. Ahora viene el paso más bonito de este easter egg. ¿Sí o qué? Sí o qué. Ah, mira, aquí está. No, marico, de verdad, de verdad. Es que ¿cómo hago? Es que ando en modo bestia. ¿Qué quieren que haga? Mira. Ya tengo. ¡Ya la tengo, vi! Iba a decir, aquí viene el paso más pesadilla. Y ya la tengo. Ya lo hice. Ya, eso es todo. O sea, ya lo hice. Ahora vamos a tirar de caja para sacar el escorpión. ¡Qué pitudo! Dice. La tercera pieza de las estuatas que están en el CEU. A ver. Creo que ya. Creo que ya me orienté. Gracias al que me dijo eso de la pieza del... Gaming, ¿cuál es tu meta acá de suscriptores? Vamos día a día, ¿no? Yo siempre he sido así. Partido a partido. Disfrutando cada cifra, bro. Y que las cifras no sean una obsesión, ¿no? ¿Sabes? Hola, Brian Brine. Hola, Diego Roo. Bienvenidos, ex. Gaming gordo. No me importa. Gordo, pero feliz. Estúpida. Hablando de eso. Hablando de gordo. Mucha honra. Hoy estaba viendo Jackass 4.5. Marico, qué asco, Jackass. Tuve que quitar la película. Me dio tanto asco una vaina que hicieron que lo tuve que quitar, ¿eh? Mucho asquito me dio. Dios mío. Ah, no. La pieza era la que ya recogí esta, ¿no? Ya la recogí, men. Perirum. No, men. Era muy cochino esa vaina. O sea, había uno gordito. No, no. No, es que no lo voy a decir porque se van a ir del directo. Se los digo en Twitch, ¿ok? Porque es que cuando se los cuente se van a ir corriendo. No los culpo. Estaba horrible, la verdad. Busca trabajo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Los ricos se aferran. ¡Antoni! Bueno, 18. Me faltan 6 para el verificado. Antoni, muchas gracias, bro. Muchas, muchas gracias por la donación, panita. Qué amable eres. Lo digo. Dale, lo digo. Pero perdonen si les da asco porque a mí me dio tanto asco que quita la película. O sea, había un pana nuevo gordito, ¿no? El gordito de siempre hay jackas, ¿no? Y entonces agarraron vainas de sushi y se lo amarraron a su cuerpo y el vato hizo ejercicio y después de... O sea, después de que hizo ejercicio se comieron esa vaina a los otros. ¡Qué asco, tío! No. Como que lo envolvieron con el papel, ¿no? O sea, con papel de plástico así para cocinar. Se lo envolvieron en su cuerpo y se puso a ese ejercicio y después se lo comieron. No, fuchi, no. ¡Qué asco, men! ¡Qué asco, me dio, men! Sushi con sudor. ¡Qué puto asco, men! ¡Guácala, men! ¡No, mames! No, y ahora hay una tipa ahí, men. ¡Qué risa, men! Una tipa ahora en jackas. ¡Tirirú! Ok, iba a tirar de caja, ¿no? ¡Qué asco, men! Literalmente horrible, men. Horrible. Ya después la terminaré de ver. ¡Vamos! La última pieza es hasta donde se... Gracias, bro, gracias. Es que no sé, se me olvidó totalmente. Ahorita voy para Seu, ¿eh? Te lo agradezco, bro. Estaba dando vueltas como un loco. Qué bueno que te diste cuenta y me ayudaste, ¿eh, panita? Gracias. Gracias, vale un millón, pa. Gracias. Esto es jackas. Efectivamente. Nos da... Nos da asco si tú no... Si tú lo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es la vaina? Saben, también estaría chido sacar un múnculo, creo yo, ¿eh? Sería muy buena idea. Menenum. Rico, saladita, nada, o cochino. Gaming es box o play. A ver, a mí me da igual. Yo he... Digamos, he tenido las dos a lo largo de la historia, así que no es que me caso con alguna. Si a veces digo que es box o play, por joder, y la gente se arrecha también. Me ha pasado que... Ah, ya me acordé el que me lo dijo. Ya me acordé, hermano. Gracias, bro. Es aquí, ¿no? Pero una ubicación es esa. Y la otra posible ubicación es... Fucking... Uy, no... Eh, a ver, calma. Aquí está, aquí está. En la mano, listo, ya. Ya lo tengo el escudo, ya. Lo hice yo solo. Nadie me ayudó. Vamos. No, gracias, bro. Sí, soy Benesolano, hermano. Hola, Roque. ¿Qué me cuentas? Sí, no, Marlon. Ya, estaba ahí en la estatua. Por suerte. ¿Cómo consigo el sticker de la Raycon? El sticker de la Raycon creo que es por nueve meses de miembro, creo. Creo, bro. ¿Ya antojaste? Ya antojaste, dice. No. Bien. Bueno. Igual hay que seguir pasando de ronda para que salga el otro Batman. El gladiador. Pasa, pasa de ronda. Sin miedo al éxito, niño. Buenas noches, sin nombre. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por pasarse. Ah, de doce meses. Ese es el de la Raycon. Ah, ok, ok. Doce meses sotes. Nada mal, eh. Que tengo que revisar bien la lista, men. Hola, Juanma. ¿Qué me cuentas? Hoy pido sushi. Eww. Eww. Bienvenido, sir. ¿Qué tal? ¿Cuál podría ser un tip para trance y para aprenderse los caminos? Es que siempre me pierdo en la niebla. No, yo también, eh. De pipe. Yo también me pierdo, eh. No te creas. Sí, a ver. De que te puedes aprender los caminos, lo puedes aprender, ¿no? Pero... No sé, a mí me cuesta, la verdad. Por ejemplo, el atajo de Diner a Pueblo, ¿no? Que ese es muy útil, la verdad, ese atajo. De la cafetería a Pueblo. Te ahorras un montón de texto ahí, men. La verdad. La torre de pepino. Ya la completamos. Eso fue un milagro, eh. Cuando hicimos la torre de pepinillo. Lo que me gustó es que la completé aquí con ustedes, men. Es especial, ¿no? Contar con el apoyo de ustedes ahí para completarlo. Tip. No juegue a Strancyt. ¿Gaming Victis o Primis? Creo que los Primis. Porque, a ver. Los Victis son bastante molestos. No nos vamos a engañar, eh. Puede que nos den nostalgia hoy en día de que regresen, pero son muy ladillas todos. Hasta Misty. Tenenum. Máxima potencia. ¡Vamos! Quiero sacar el escorpión de la caja porque, o sea, yo no me aprendí cómo hacerlo nunca. El gratis. Son muchos pasos. No, gracias. Estoy dándole con F porque es más rápido. ¡No! ¡Ay! ¡Eduardo Herrera! Gracias, Eduardo. Los likes se durmieron hoy. Chicos, gracias a los 500 likes. 500 likes están muy bien, eh. Yo agradecido, agradecido con ustedes. Se durmieron ahí, dice. No, está bien, pa. Yo creo que está bien, eh. La neta. Bueno. Como ustedes quizás saben, la gran mayoría, en este easter egg uno de los pasos consiste en que nos den, eh. Pupú. Pupusito, excremento. Así que tenemos que conseguirlo. Es parte del easter egg. Vamos para allá. Helion o me voy. Quiero la especial. La Helion puede esperar. No tengo prisa, la verdad, por la Helion. ¡Toma! ¡Uy, qué... ¿Y esta liquidación? Así de pana. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Esta mecánica era buena, ¿no? De que te puedan regalar cosas al público. Pero luego no se exploró en otro mapa. ¡Qué verga! ¡Tómala! Ya tengo el arma especial. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me sirve, gracias. ¡Qué amable! ¡Bámenos! Que por cierto, esta arma es horrible. Hola, Mika. Amable! ¡Tiruita! ¡Tiri-tiri-tiri-tiri-tiruuu! ¡Ay, quítate, zombie! ¡Qué pesadilla! ¡Quítate, por favor! Vamos a congelarlos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Bien! Hay que grandear esto aquí. hola estamos haciendo un caldito aquí que requiere pupu una calavera y un pedazo de madera está rico no una buena sopa la sopa de la abuela buenas gaming llegó tarde hola lc no 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 la verdad no no llevamos tanto parte de este easter egg si es algo tardado es no te voy a mentir te estoy viendo el directo me estás viendo en directo en br chat como es eso como eso y qué top br chat men yo quiero ligar ahí men es cierto que se liga bien en br chat o sólo son mito a mí me dijeron que se ligaba bien ahí men ya está no listo si no alcanzó ya tenemos la pólvora la pólvora listo es mito que bajonazo que bajonazo pollo con tajadas hola gaming para cuando un malware del túten en cold war pues la verdad lo había pensado pollo con tajadas y yo creo que ese mapa me toca no hace mucho que no hago el easter egg en en youtube al menos ese será el siguiente creo de cold war malware del totem por qué no gracias pollo no el c no sé quién eres cuando un malware del totem en cwb si no es malo no de verdad es que quiero llorar hey espera tío pero no tengo un problema tengo un problema tengo un villagero afluyma estoy pensando cambiar la arma especial seriamente la cambio que uno hoy te levantaste con el pie derecho claro pero me puse a revisar lo de mí el kick men creo que mejor cambiar la arma especial no supongo después la recuperamos para el último paso bien vincenzo te suena creo que sí saludos vincenzo saludito men saludos normalmente ligas pero hombres con voz de mujer gracias por eso dale vamos a bajar esto la afinidad con el público para que me odien ahí estábamos a ganarnos haters aquí no para que me tiren caca qué belleza si ya no te sirve cambia ese no ves que esta arma especial si la requiero para el paso casi que el último hola el diego hola qué tal bro cuidado con la luz gracias el diego gracias brother 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 que amable el diego teren tiene que vamos a reventar luna ayúdame acaba con ellos luna tú puedes para cuándo el directo de shows of evil nunca nunca que ahí vamos con la afinidad ah claro pero ahora se va a quitar el fuego no ay pazucaso para la gente entonces toma toma ahí se arrecharon eh toma toma ahí está listo ya ya los molesté vieron vieron este nivel men qué nivel maribel los mapas de aquí a qué nivel maribel había aquí de mapas dios mío hace tiempo sin verte luis david hola cómo va bro aguanta 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 luna ya vete gracias el papu de madera no sale ahorita verdad creo que no va a salir la 11 si no para aquí igual por paso una ronda x no no hay pedo hay que hacer que corte este pedacito en madera pa de una y me la primera vez e y por cierto por cierto la caca no me la tiraron eh o sí no la caca no la tiraron creo carlos lópez hola gaming cómo está ya hace falta un kino pero qué hago en kino carlos black ops 1 o qué on this hola gaming cómo estás lo que no se me falta un kino un kino ay no me tiró la caca o no la vi seguramente fue que no la vi le tiró otro vaso caso a la gente ah ya va espera 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 lo dejaba en pedacito ay me matan no 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 por favor no por favor rompe esto please dale babieco loco eh no me jodas eh cómo no lo rompió ahí pregunta seria pregunta su ah mira ahí está la caca para mí es para mí gracias muchas gracias tu sigmundice bienvenido marco qué recomiendan para este paso tiene que ser desde lejos que dispare o qué debería simplemente tomar un tablón y golpear a los monstruos con él si no chat oh rayos ya estuvo men este va a ser el paso más peludo ah no aquí estaba ya listo me tiro te recomiendo tener mucha suerte ah ya lo hicimos por suerte Jairo Cardona gracias por tu donación Jairo bienvenido pana un saludo hasta Honduras saluditos para ti bro cuidado con la luz cuidado con la luz cuidado con la luz ah quisiera donarte pero no hay dinero no pasa nada bro no pasa nada no te preocupes un consejo para Shagrila no lo juegues no lo juegues ya está no o no si ya ahí está ok la madera está ahí y la otra cosa hay que ponerla por acá Tom Pons gracias por tu miembro brother qué amable bienvenido de vuelta a la familia y Carlos López con otra donación una ronda 40 ya sea en Black Ops 1 o Black Ops 3 a ver si es Black Ops 1 o sea si es que no es Black Ops 1 podría ser reto del pack a punch porque me gusta si es Black Ops 3 una ronda 50 creo gracias Carlos gracias por la donación bro una ronda 40 gracias que amable ladies que lo sepas gracias para cuando la novia que pesado no que pesado men o sea no estoy buscando no yo ahorita gracias no estoy buscando o quizá la estoy buscando pero no llega men o sea que estoy esperando que me toque la puerta y me diga algo pero no viene men hizo que dejó la puerta abierta y todo pero no no quiere entrar la zapita a ver chicos la caca se ponía ahorita ya o con la madera o no ojo Fernando Toscano gracias Fernando muchas muchas gracias bro y Gaspar Ríos yo dono por los dos saludos Gaspar muchas gracias bro muchas muchas gracias ok con la madera ya ya no pues que ya el cráneo ya lo tengo men el cráneo ya lo tengo yo dono por los dos saludos el cráneo si lo tengo ya eh que cenaste no yo no sé no bro yo como ya dos comidas y al bueno se supone no pero hay veces que me pongo a cenar después del directo de youtube entonces termina mal que termine la madera y ya te deja ok bien hay que hacer el asadito de madera primero ah bueno vamos a mejorar entonces las de león salvo porque no en este mapa si hay que pasar muchas rondas eh lo hicieron para que la gente no se desesperara yo me la paso comiendo Gaming no me avisaron que había directo sígueme en twitter, facebook, instagram y si activan la campanita chicos les va a avisar siempre que haga directo o bueno se supone que les va a avisar no otra cosa es que de verdad lo hagas pero se supone que debería avisarle ¿te gustaría ser papá? uy Gary pregunta complicada ¿no? coño hay veces que pienso que me gustaría Gary pero hay otras veces que no cuando veo lo que sufre la gente que tiene hijos digo o sea pequeños me refiero cuando somos pequeños somos los más molestos para los padres es así ¿no? entonces cuando veo eso digo marico o sea ¿cómo haría yo queriendo hacer directo y con los niños llorando ahí de fondo ¿te imaginas? está pesado eso ¿no? está pesado la verdad pero bueno también uno piensa coño sería bonito dejar tú sabes descendencia en el planeta tierra ¿no? tenenum pero bueno parece que busca novia ¿eh? Smithy gracias bro manjensen ¿cuándo otro custom de World War con cara de Nicolás Cagué? eh... es que no hay más no hay más con Nicolás Cagué porque subía como tres el de narco y uno que era random ¿no? que era como un pueblito random yo no sé por qué no hicieron más eso ¿bro? le hace custom con cara de Nicolás Cagué no sé por qué men no virgo ¿cómo que adopción? adopción no aparte ¿tú crees que adoptar eso es fácil? no mames o sea y no voy a adoptar un hijo yo solo ¿no? ¿cuándo otro custom de World War con cara de Nicolás Cagué? ¿Nicolás Cagué? o sea adoptar no es que tú vas a la adopción y no o sea son un montón de vainas que hay que hacer porque tampoco te van a dar un niño si eres un loco ¿sabes? o sea tienen que asegurarte que no estés tostado para el coño y que tenga el poder adquisitivo para al menos darle una vida bien mmm en las películas se ve fácil no pero no lo es ah bueno nunca viste Friends en Friends era Pelú ¿no? en la temporada final bienvenido Tiago ¿cómo estás? estoy pensando en hacer el easter egg de 9 en solo dale aviéntate mira para mí es la primera vez oye me estoy estoy esperando a que se cocine la madera pero no quiere caldito de madera super rico por aquí ¿sale ronda 60 en transit? nah que presa no gracias paso eh a ver ya está listo la maderita muy bien super 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 cuando estoy solo en mi casa y siento que algo se mueve miedito pa no no me deja todavía no te lo puedo creer algo me faltó entonces tío ah no nada ya es todo si no ahora hay que esperar ronda hasta que se ponga en Belde y ya y listo cuidado con la luz cuidado con la luz ojo Lucas Iglesias nuevo miembro del canal muchísimas gracias Lucas gracias gracias Lucas gracias carnal que amable por Dios y Carlos López que fue lo primero que compraste con el primer pago que te hizo YouTube Carlos gracias eh bueno lo que pasa Carlos es que el primer pago que recibí de YouTube era 0.01 dólares entonces digamos con eso la verdad no podría comprar nada complicado la verdad y el primer pago que al menos era o sea que podía retirar fue de 2 dólares 2 dólares difícil ¿no? no compré nada o sea lo ahorré y ya los 2 dólares hola Rezart es que ustedes quizás piensen que que yo llevo mucho tiempo cobrando de de YouTube pero no la verdad no men o sea hasta 2019 yo creo que ganaba como 30 o 40 dólares al mes de YouTube y yo ya era activo o sea ganaba como 30 o 40 dólares al mes y de verdad no es joda eso pero es que yo no lo yo no lo hacía por eso yo no lo hacía porque me pagaran sino porque de verdad me gusta esto men y a día de hoy sigo haciéndolo porque me gusta ¿sabes? porque ¿tú sabes lo que pasa? que si a ti no te gusta lo que estás haciendo aquí en YouTube sobre todo se nota porque tienes cara de culo estás amargado todo el día ¿sabes? no te la pasas pipa pues esa es la vaina o sea se nota men se nota cuando alguien solamente lo hace porque quiere sacar partner una persona que solo quiera sacar dinero no va a estar todos los días siendo directo como yo que me late chocolate se murió el gladiador ya que bobo por eso no muestras la cara porque soy feo el de el detalle es que no podemos ver tu cara uuuh uuuh esa es la parte más top men que no pueden ver mi carita chicos 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 soy un secreto ¿y mi Black Ops 4 o Cold War? eeeh uuuh es que hice una batalla muy top men Black Ops 4 o Cold War es muy difícil para mi elegir uno solo porque es que Black Ops 4 la emoción que me dio de salida no se compara con nada men claro ya al final fue un papelón el juego pero de salida el hype que tuve por este juego diablos no se compara men al menos el primer mes fue bueno creo yo creo ahora vamos a tener que esperar que esto funcione tragame tierra men tragame tierra ¿cuál es tu primer DLC? el de Call of T4 creo que era un mapa que se llamaba Chinatown creo de COD4 multi ¿eres hermoso? no no ay 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 a la verga me reventó ese papu eh que buena pela me metió diablo saludos Alexis un saludo para ti brother es probable que cambie el arma especial ahorita entonces y ya ahí probamos ¿no? más fácil alguien que le done para ¿cómo? ¿qué dice? que alguien que le done para decirle que le pasó a Jekko Jek ¿qué dices Eevee? deja la coca Eevee no te drogues de verdad eh y aparte spameando eso ¿qué dices? deja las drogas por favor escribe que se te entienda por dios usurpador yo nunca pude hacer los easter eggs de Black Ops 4 son difíciles sí yo creo que este es el juego que los easter eggs son más peluos ¿no? de Treyarch al menos de World War 2 creo que son más difíciles Jimmy si te ganaras la lotería seguirías haciendo directo Gary lo que pasa es que ganas la lotería o sea a menos que te ganases una locura de dinero no ¿para qué la mejore otra vez? o sea no es que te va a arreglar la vida por siempre ¿no? Carlos López tengo una duda ¿en qué se basa? no te lo puedo creer hijo de hijo de perra man hijo de perra man cómo me reventó ese pendejo gladiadora Carlos López tengo una duda ¿en qué se basa YouTube para pagarte? en las visitas o sea no es todas las visitas que tengo pero más que nada las visitas y obviamente el super chat ¿no? el apoyo que dan ustedes y eso sobre todo a ver la mayoría de mis ingresos suele venir de super chat no de anuncio no de anuncio en alguno que otro mes he ganado bastante de anuncio me sorprende porque yo soy el primero que tampoco abusa de anuncio y les digo usen Adblock a mí me vale pito usen Adblock yo no tengo problema yo no voy a obligar a la gente que se coman 40 mil anuncios ni de pedo ni de pedo Twitch paga pero ahí sí no gano mucho o sea Twitch no es como trabajo pues Twitch es algo secundario es porque me gustan los videojuegos y quiero jugar otras cosas ¿no? ¡Luis! 6 meses ya hermano Hazard y Bale jugarán la final confirmado no van a estar en la banca pero no creo que jueguen a ver Bale yo no lo metería yo sé que Bale es una leyenda del Madrid pero es que ya no está ya su cabeza no está en el Madrid Hazard puede ser esperemos que no sea necesario ¿no? que ganemos la final tranquilos esperemos todavía no está listo no está el caldito todavía hazte betuber femenina en Twitch y te forras es verdad pero igual que se entienda bien por ellas bien por ellas las betubers mujeres el 99% de betubers son mujeres las que aprovechan y se forran de dinero bien por ellas aprovechan el mercado y yo no me quejo aprovechen mi gata se alivió hoy tiene 4 gatos ojo y que vas a hacer te vas a quedar uno dime que te vas a quedar uno que top men que top son los gaticos cuando están chiquitos y tienen esa carita ahí que top men los gatos son muy top men tienen esa carita ahí de ingenuo de pendejo hola Sebas que tal que tal que tal gatitos got mujeres zz bueno igual los cachorritos también cuando están chiquitos otro pedo claro lo que pasa es que los cachorritos son como que más locos cuando están pequeños muy hiperactivos así es la vaina chicos no creo que se active con la bazooka este paso no creo confirmado tenemos que cambiar al escorpión lo cambio ok pero nadie se burle porfa no se burlan de que tengo que cambiar al escorpión después lo recuperamos ay calma 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 si porque en ese paso necesito matar a un zombie con la habilidad esta de fuego de doble paca punch pero como la bazooka mata de un tiro a todo no se activa ese es el pedo toma bien teclado o mando mando y mule kick no me lo dio no me dio mule kick mule kick recomiendas comprar black ops 3 a esta fecha si porque el juego todavía sigue siendo bueno si el juego no fuera bueno no pero el juego es divertido es una gran experiencia de zombies creo yo claro que te la recomiendo al final todo depende de ti ¿cuál compro? no 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 la baper mejor ya baper oye game alguna recomendación para hacer el easter egg de blood aprovecha las rondas bajas porque cuando yo me pongo a darle en directo y se me hace la 20 y pico y sigo con los pasos uy no es horrible esa vaina es muy caótica después así que por favor aprovecha tus rondas bajas y no sufrirás tanto espero ¿cómo puedo hacer el easter egg de origen? fácil no se puede a ver tú ponte a pensar esto si lo pudieras hacer muy fácil no tendría mérito entonces cuando uno lo completa ¿sabes? parte de la diversión que cueste completarlo ¿sabes? ¿cuál crees que fue el mejor custom que jugaste? marico es que soy bobolote ¿o no? ¿o no lo tenía? no, no lo tenía no, no olvídalo no soy bobolote o si soy pero no por eso ¿qué tal? yaya salud hey yaya gracias por 4 meses y un saludo para tu esposo daniel yaya y daniel de verdad ya la pareja más conocida del canal que barbaridad aparte es una pareja que motiva el canal ¿no? de que se puede tener novia siendo somber en este caso su esposa no mame cuanto pasa la liquidez bueno no da igual da igual chicos chicos dime dime cómo pasar el tránsit pásalo dale por favor bomba incendiaria niño por favor ahí está que grande que crack hola hola señorito ¿cómo me le va? ¿qué me cuenta usted? ¿cómo hago para jugar más? bueno pero a ver una cosa chicos tampoco me hagan preguntas tan técnicas porque yo no soy de Activision voy a tener que pedir trabajo ¿no? el soporte técnico que cuando me hacen preguntas así que cómo comprar los DLC ¿cómo hago si no me abre Black Ops 2 o sea eso si no lo sé o sea yo no trabajo para el soporte ¿qué pedo? no mame ahí si voy a pedir trabajo ¿no? a los ratas de Activision contraten ratones no porque los jueves se han visto a los días quiere decir que me sé todos los trucos para arreglar el juego cuando falla nada que ver eres homofóbico no Carlos López has tenido una experiencia paranormal Carlos muchas gracias no bro la verdad no paranormal no yo no creo en los fantasmas yo no creo en esa hoy en la noche va a tener que prender las velas qué miedo no no de verdad no he tenido experiencias paranormales no no por suerte no no quiero esas experiencias feas qué miedo chicos no hijo de ¿qué haces paraguay gladiador? ya ahí está no 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 se activa papá ¿has tenido una experiencia paranormal? este tiene que ser el paso más raro de todo el easter egg ya porque nunca sé exactamente qué es lo que hay que hacer para entrar a esta vaina ya no quiero actuar vamos no te enteras no te enteras toma sí eliminado bien 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 bastante bastante fácil con la bazooka la verdad nos vamos a engañar qué quieren que les diga de hecho también con el escudo ¿no? le puedes pegar sabroso a esto a ver top de escudo gaming top de escudo por favor lo estamos esperando ya toma ay 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 no me mates no me mates que me matan que me matan que me matan que me matan gracias uno más uno más todo bien alguien de aquí habla francés tomaron clases de francés derritiendo asquerosos huevos si verdad no sé exactamente qué es esto la neta men ahorita toca el paso de ya ahorita toca el paso de de los símbolos ¿verdad? con el escudo sí ok nunca he hecho este paso en solo por ejemplo a ver si nos va si nos va tranquila la cosa Luis Emilio Luis Emilio calma porfa Luis calma calma relaja el spam porfa puntos adicionales gracias y aparte a mí me da risa que el vato luego le responde a otras personas y ni siquiera para bola men Carlos López sí está haciendo spam pero feo ya ya Jürgen se encargó de de calmar los cinco minutos no sé no sé no sé qué traía andaba un poquito exaltado el papu habla con la pared ¿cómo? hola Sifinio ¿cómo estás? ¿llegaste tarde? sí ¿cómo lo aventalearon al vato men? a ver aquí tengo mi lista pero no tengo inglés no cuidado con Dani cuatro meses ya aquí apoyando ¿podrías decirle a mi esposa? ya ya no sabes nada de zombies qué crack bro gracias gracias por la donación qué risa ven ay Dios gracias a los dos eh creo que no está ahí ya bueno desde aquí la neta men desde aquí es donde se empieza a poner muy loco ya eh está muy peludo esto calma 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 shielded no está por ahí no está por ahí tampoco luna zeta zeta eh sí creo que no está ¿verdad? ah no es que no es de este lado es del otro lado vamos a ver por acá por acá chicos chicos saca sí exacto los monitos los homúnculos son necesarios eh aquí está mira ¿o no? ah no no está men no ¿verdad? no 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 wow aquí está pero no joda mirando fijamente para enterarse aquí si hay uno gracias muere muere quiero reponer la munición aprovechando ¿sabes? y el paso que tocó ahorita es el de Ra eh se va a poner bastante duro uff ¿qué está jugando Black Ops 4? veo 4 pa ¿no lo conoces? gracias a los 900 likes gracias chicos que amables todos los que han apoyado con un sabroso like tendrán buena suerte en el amor oh sí no la verdad lo retiro lo retiro porque es que el amor es complicado me estoy comprometiendo hay que tengan suerte y después se van a llevar una decepción así que no no van a tener buena suerte en el amor hey ¿dónde está? no está aquí no está por acá no está por acá y por acá tampoco ¿verdad? no Cubo Gaming ¿qué vas a cenar para donar para las maruchas? shut up ay voy a quedar ciego aquí ayuda eh ¿quién chino? ¿cómo hace para tener tantos chicles solo jugando? claro ¿cómo más? ¿cómo más pues? gracias pa pam 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 ¿cómo más pues? ¿cómo más voy a hacer papu? gracias gracias por esa adoración gracias jugando y pagando sacando la tarjeta también pero a ver yo te recomiendo es mi recomendación no le metas dinero al juego ¿ok? no lo hagas ¿cómo haces para tener tantos chicles? chicles 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 bueno de hecho son elixires ¿ok? son elixires este de aquí ya lo revisé ¿verdad? me falta uno solo man no no te creas papu ¿qué pasó? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste que no te vi? ¿qué dijiste? a ver yo tengo anotado aquí que otra ubicación es ¡ah! ¿dónde está el Bowie? a ver aquí ¿no? ¿no? cueldo si era en esta ventana men ay ay ¿te gusta el café? todos los días tomo café todos los días tomo café jefe ¿cómo acercar la munición del toro? ¿con Max Amo? creo sí con Max Amo me parece chicos me falta solo una ubicación ayúdame ayuda ayuda por favor alguien ayúdame por favor que pena ya revisaste el templo de Odín mande aquí no está ¿verdad? y aquí va revisado y no ¿verdad? si no confirmado que no confirmado que ahí no está asustado Dark Souls Elden Ring que es mil veces mejor ¡ah! Gaming ¿qué dices? ¿cómo se te ocurre decir que es mejor? ¿estás pendejo? ¿qué pedo? estás bobolote güey ¿cuántos años tienen? mande en Odín me dicen Odín voy a revisar en Odín a ver si es verdad en la arena creo que revise ya Reynaldo porque en la arena es allá atrás ¿no? aquí ese sol men ese efecto del sol ¿qué pedo? ¿qué está? ¡ah no! si está ahí es que el puto sol no me deja ver men ¿qué está? ahí está men pero ese puto sol no me deja ver men ¿qué? qué random qué random Dios mío qué random ¿estamos ciegos? sí bueno prepárense porque ya toca el paso pesadilla ¡Turcio Flores! gracias ¡Turcios! bienvenido Hero gracias pana ay 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 gente prepárense porque se viene se viene el paso que me va a hacer llorar que me va a hacer llorar a ver de hecho voy a hacer algo sí 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 voy a agarrar la Strife mejor bueno no tiene que ser la Strife cualquier arma pero que tenga un Pakaponche y ya para poder matar a los zombies que no se active el efecto ese men y que mate a los otros come on come on porque el siguiente paso men tienes que matar zombies especiales pero en el orden que el juego te dice y si matas a otro de esos pues valió al N.P. lo pasa fácil seguro espero men ah gástate a Luna verga sí men ya buena buena el que me lo dijo Luna no me abandones más tiendo a recuperar me piro porque la gente dice que si va a haber Twitch hoy no hay hoy no va a Twitch no si hay Twitch si hay Twitch si hay Twitch hoy hay Twitch a ver sí yo creo que luego hay personas que preguntan que si va a haber Twitch y no se pasan al directo solamente a veces que están llenando una encuesta y ya a ver si hago Twitch están pasando lista ¿no? debe ser me imagino ay que miedo Luna vete pendeja fuego ok fire no huevo nada fuego primero men y con Luna aquí jodiendo veneno eléctrico uy y gladiador pierde men fuego fuego veneno eléctrico gladiador ah ya se fue hay que matar el de fuego antes de que explote fuego veneno hay una tablita en internet ok para que sepan que significa cada símbolo no es que yo hablo un idioma raro ahí ni nada a ver a ver te mato ahí está fuego el heavy hondo este vamos veneno eléctrico y a ti te voy a reventar con la bazooka buena vamos vamos a primer set completa buena buena siguiente ¿cómo estás en Twitch? bien tú brawler ¿no? sí verde tío brawler ¿este cuál es? ah brawler fuego no padre de la plaga hijo de perra y veneno what brawler fuego padre de la plaga hay veneno trágame tierra men me quiero morir aquí no 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 veneno no hola ¿qué qué qué pero pero ¿qué verga? ¿what? ¿what? no pero hay que pasar de ronda qué rata ve o sea los dos estaban pegaditos ¿cómo se supone que iba a matar a uno solo pues? ajá con que anda de graciosito el juego ¿eh? me quiere sabotear tenía que matar de fuego sin matar el eléctrico y estaban pegados los dos ¿cómo hago? igual la explosión del otro lo podía matar men claro si la explosión de fuego mataba el de veneno igual perdía ¿qué rayos? me toca pasar de ronda no hay pedo no hay pedo le damos otra vez te vas a cagar te vas a cagar ahora sí ahora sí claro y el de fuego se mata solo también como el de Shangri-La es lo mismo vamos si paso este yo creo que ya estamos encaminados a la victoria cuando quiera tío dale veneno no veneno no perdón gladiador gladiador fuego brawler nah huevona y tigre ¿no? sí diablo gladiador gladiador a ver escucho no ¿dónde está? no ha salido ¡ay! quita 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 vamos fuego fuego debe estar aquí arriba sí fuego ahí está ahora ok ahora sería este brawler listo tigre vamos 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 gracias patata lo hicimos chicos chóquenla juntos lo hicimos chicos huevastian holi ¿qué tal? ¿cómo ha ido huevastian? ¿cómo ha ido pana? juntos lo hicimos chicos ahora viene un paso bastante peculiar porque este lo modificaron entonces habrá muchas guías de easter egg que no lo tengan como se tiene que hacer ven o sea las guías de easter egg no dicen que tienes que darle cuadrado aquí porque esto lo habían cambiado antes era automático así que pilas bien ahora hay que pegarle a unas tuelquitas que están aquí quita 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 toma de un solo oli huevastian oli de un solo bazookazo se piró bien por cierto ¿qué les parece la bazooka que va mutando ya? el poder de la bazooka no es normal no es ni medio normal hola toc toc ya muy bien ah ahora también ¿saben qué necesito? necesito eh el paca ponche eléctrico men si señor listo bien rápido paca ponche eléctrico vamos 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 que pasa hola Kazuma bienvenido perdón que no te había leído Kazuma eh perdón es que ando medio concentrado aquí y no me entero de nada hoy espero que esté bien Kazuma saludos Derrick es que a veces como que cuando estoy así muy concentrado veo algunos comentarios como de reojo ¿no? y digo si lo habré leído pero no a Kazuma seguro que no lo leí ah mira batió mortal bien 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 a ver si funciona me tengo que ir nos vemos Luis cuídate que te vaya muy bien hola game ¿cómo estás? yo triste porque mañana tengo pruebas de lengua y literatura valen pero estudiaste algo vamos ten fe lo vas a lograr valen solo te pido que tengas un poco de fe niño ustedes no sé si saben esto pero se supone que según filtraciones Blood of the Dead originalmente iba a tener un perro que te seguía men o sea iba a ser como luna pues que bueno que lo quitaron porque no creo que hubiera sido buena idea eh no suena como una gran idea creo que está mejor que sea el Thomas o que iba a quitar el Thomas o que iba a ser un perro que te iba a seguir ya disfrutando directo ah huevo Kazuma buenas noches Joshua buenas noches que bueno un easter complejo y no como en Cold War que te llevan de la mano este si es bastante complejo de hecho es que en Cold War es muy descarado demasiado descarado ahí está batido mortal muy bien si señor vamos a reponer bueno no no tengo que reponer el escudo saco ahorita mi caramelo mi Discord al final de directo lo pasamos con mucho gusto hermano el Discord gracias por estar aquí cracks eh como siempre les digo gracias por el apoyo son los mejores bro gaming cual sería la mejor arma del modo zombies y soy Diego del Twitch el spammer horrible oh tranquilo bro bienvenido no pasa nada que sea por lanchín o sea yo lo único que digo o sea tú puedes hablar todo lo que quieras nada más trata de no repetir el mismo mensaje ok solo eso y ya pero de hablar puedes hablar lo que quieras no hay pedo BNN1 bazooka cheteada la munición no te preocupes si aquí podemos comprar no y aparte voy a sacar munición aquí no worries dude vamos a ver si funciona esto si ahí está ah pero no se cargó que raro que raro la mejor arma es la Sheva la Sheva dice gaming vas a jugar Fall Guys en Twitch puedo jugar tú sabes que lo que pasa es que está el equipo Gerardo pero yo voy a hacer privadas cuando salga gratis para todos y no solo voy a hacer partidas privadas sino que el ganador de al menos 3 o 4 partidas se va a llevar una suscripción de Twitch gratis así que espero que participen también podríamos sortear otras cositas si veo que se arman más partidas privadas en Fall Guys puedo sortear tarjetica de Google Play o lo que sea o sea sortea no el que gane se la doy ya ok el que gane la partida se lo doy nadie pasa de esta esquina sale gratis el 21 21 de junio hola Francisco Taku que onda Francisco ay quita quita no no me voy a dejar matar no 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 gaming bicicleta eléctrica o normal eléctrica eléctrica una sub de OnlyFans no no eso no eso no eh cabeza de bolo bienvenido bueno este paso me voy a tardar bastante que pena con ustedes la verdad que pena con ustedes chat no tengo que electrificar esto men a ver ah mira ya se cargó una ahí bien bien fino que mi el coperciante a huevo si señor shit es que estos estos enemigos parecen medio tontos pero si te agarran con esa cuchilla que tienen en las manos te destrozan siempre que esta pila por lo mismo no no contó ay 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 no no contó tampoco te odio juego te odio me has decepcionado poco poco me voy a hacer 40 rondas aquí lo vimos lo vimos hace rato el de las garras si exacto me agarró con ganas exactamente pregunta gaming que se te olvido responder cual sería la mejor arma para mi el modo zombie esta top 10 al menos esta bazooka si top 10 tiene que estar esta bazooka esta extremadamente op es la única gran bazooka que ha tenido el modo zombie porque por ejemplo en coldware esta la china lake no pero es que esa no es tan destructiva como esta como esta bien Isael tu tu que tal espero que bien espero que bien espero que bien ay no se quiere cargar ay que pereza que pereza vamos a probar ya ya se cargó eso fino ok faltan dos nada más por cargar dos de estas bobinas bobinas venido de prueba vi que se juega esta noche en twitch quiero jugar full guys estoy muy enamorado de full guys les da pereza full guys ya o sea si les da pereza dígamelo yo no me aguito yo no me aguito yo soy un niño grande ya no me aguito no me aguito ok falta una una nada más me da pereza que feo que feo men que feo ahora lo voy a jugar la respuesta correcta era no me da pereza ay no no fallaron ya no son mis mejores amigos me fallaron pam 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 ten 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 eh cuál es el par que te protege de las explosiones phd slider phd ten 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 o sea ni de pedo esto va hasta activado así que vamos a darle con esta mejor será quita ya 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 se cargó 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 prepárense porque se viene un paso bastante bastante top diría yo listo bien ay ya va quiero el insta kill bien tenemos especialista infinito oye la verdad el mapa se ve muy bonito con este color eh yo creo que debería debería haberse así toda la partida toma hey me matan ay me voy me piro me piro me piro me piro me piro me piro no me importa tengo mi bazooka ok tengo mi bazooka que me hace especial martillo de Valhalla bien podría haber gastado más de 200 dólares en free fire cuando jugaba pero nunca en onlyfans de alguna morra bueno la verdad Sam no sé si es muy diferente igual te diré Sam no sé si pasa acá pecho tampoco quita yo creo que están ahí bastante parecidos la neta perra que perro que perro eres soy un imbécil nadie se burle porfa la activé antes de tiempo tranquilo 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 uy 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 me quería reponer la lápida pero no pude que de repente se me descontrola en esto también te voy a decir algo el fuego de mierda míralo míralo que grande el tigre la verdad que crack ese tigre que crack el tigre hijo de puta madre muere muere listo ya no faltaba nada aparte adiós ay 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 bueno al menos lo completamos supongo tiene algo de mérito no la verdad no ok no importa vamos a tirar de caja porque ahora es necesario conseguir el escorpión y me vuelve a dar la pendeja luna que maravilla que belleza aún se dice Nash 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 vámonos cracks hay que tirar de cajita men si si hay pelea final pero todavía falta hay un paso que necesito el arma especial y después una defensa y ya luego la boss fight no sé como media hora más y ya si todo sale bien igual una rondita especial no me molestaría nada no ah bueno está bien está bien y esos likes cuántos likes 1100 likes gracias gracias a todos por los likes gracias chicos por esos likes dale escorpión o me voy escorpión o me voy homúnculo epale opa cachete bien me sirve me sirve ese homúnculo mañana el examen de química sin estudiar estás esperando ya que el destino te te ayude ¿no? la típica ok ok bueno hay que tirar quedate con la galil no puedo Melvin necesito el escorpión otra vez la caja está allá me espero nos vemos Oscar cuídate pregunta sería aparte de ese creador de contenido no tienes otros objetivos que te gustaría realizar no la verdad no en realidad ni siquiera pienso en ese creador de contenido pienso en jugar y llaman la neta la verdad vámonos vámonos ok let's go let's go loco la vida no es tan compleja hermano la vida es disfrutar el momento y ya más nada eso es todo hay que vivir al momento que cagada esa bazooka está en blanco 3 y no está chida si no es la misma pero si hay una versión la XM53 dices tú a ver ay ¿dónde está la caja? pues ya me perdí ¿dónde está la pinche cajita? pues no la veo qué pesado qué pesado hola Carlos ah no ya estás abajo ok o sea pero la dieta pero yo no pienso que la dieta es un objetivo así importantísimo de mi vida no me da igual o sea si la hago bien si no bien también sabes no pasa nada no me lo tomo tan en serio a eso me refiero ¿qué es mejor? ¿jugar Call of Duty todo el día o tener novia? que no sé jugar Call of Duty todo el día actualmente con Vanguard por ejemplo no lo veo no lo veo claro en ese caso tener novia la verdad hola Dylan ¿cuál es tu objetivo en la vida? el mío es ser reconocido y no ser otro más que murió ¿qué dices? Santi ¿qué dices? a ver mi objetivo no es ser reconocido a mí me da igual eso me da igual o sea yo creo que tu vida no tiene que depender de que los demás te den un validación o sea eso no creo que sea la manera de pensar que tu vida depende de que los demás te validen no mames no pa no pa me dices palomita solo para verte grande ah mira ronda especial gracias a huevo bro mi objetivo es que el gaming me lea adiós bueno ese sí puede ser un objetivo conseguir mi nita eso sí supongo joss ¿cómo estás? formar una familia digamos ese puede ser un objetivo de tu vida formar una familia ¿no? eso sí ahí está el escorpión ¿vieron? ya me lo dio haters no dale bueno espero no felear en este paso por favor espero que no no yo tengo un objetivo de vida hablando en serio porque yo jodo mucho ese es el pedo que troleo mucho y luego la gente me cree mi objetivo un objetivo que tengo pero no sé si es a corto o largo plazo me gustaría que fuera a corto plazo vivir en Canadá ya lo he dicho mil veces soy un pesadilla con el tema ese pero es que me gustaría ven no me no me jodas no me jodas que no voy a poder shit bueno también tenía un plan pero es que este sí está más difícil me quería casar con una japonesa argentina pero no creo que haya muchas japonesas argentinas ¿sabes? complicado la verdad esa mezcla Osvaldo Josué Rosas muchas gracias y que sea futbolera también Osvaldo gracias bro chicos no me sale el paso ayuda porfa hijo de no ¿no será que tiene que no? no la verdad no sé no sé si bueno da igual vamos a hacer el otro que es más fácil creo maybe es demasiado ya semen a ver pero se vale soñar soñar es gratis eso dice la gente marico es que lo sabía que me iba a costar un huevo y parte del otro este paso hijo de perra men ya 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 le pegué a ese ok ya ese está bien 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 el Wander te invito al antro a ligar unas minitas Wander muchas gracias no ya yo tuve mi etapa de antro creo que ya no la quiero repetir no y aparte no no se liga siempre Canadá o países nórdicos Canadá Canadá no países nórdicos Canadá ese es mi propósito de vida cásate con una army ¿qué sería ese? ¿una qué? ¿cómo? ¿cómo es la vaina? a ver ¿dónde está la otra? esta es la otra ¿no? si te invito al antro a ligar unas minitas corazón rojo fuego que grande ¿no? ¿qué? está pesado chicos a ver déjame ver yo tomé unas fotos men yo tomé unas foticos aquí esperen yo me tomé unas fotos en la playa no a ver voy a ver un ángulo aquí re kawai como por acá ven ¿no? te cagas no te odio te odio paso de easter egg te odio tío ahí está ya le dice que te odio y ya funciona perfecto no falla ahora ¿qué? ahora tiramos esto para que me dejen aquí en paz y ya marico no me puede costar este que este es el más fácil eh no me jodas ¿qué está? bien a ver allá afuera Marico, de verdad Los tigres, esto me da unas ganas de caerle a patadas Men, que es que no es normal, eh Por favor Qué pesadilla los tigres esos, Dios Sí, un poquito molesto querer hacer este paso Con esos tigres jodiendo acá al rato, eh Hola, Krip Pues estoy haciéndolo de los símbolos, men A ver Mas dinero Kylian Mbappé Ahí está, lo hice, ya, lo hice, lo hice, lo hice, ¿vieron? ¿Vieron lo que hice? Yo sabía que había un símbolo ahí en esa zona Entonces solamente me posicioné y ya Y saqué el parámetro, no, ya Listo Listo, sí Sí Vámonos Vámonos Hora de hacer el penúltimo paso Penúltimo paso Al fin Perdón, eh ¿Cómo tardé tanto ahí, Dios? ¿Para cuándo directo de Shadows of Evil? Ya, pesado, Dylan Eres muy pesado, men Perdón que te lo diga Pero te lo tengo que decir, Dylan De panas te lo digo, men Qué pesado Qué pesado eres, Dylan Todos los directos me preguntan lo mismo el vato No puede estar así, Dylan No puede ser que todos los días me dicen lo mismo Y ya me lo preguntaste hoy también Qué pesado, Dylan Qué pesado Ya sé que tu frase favorita es para cuándo, Dylan Pero tienes que calmarte un poco Por favor Por favor Por favor Mbappé, el resto es jugador Por eso no se va al Madrid No Tú sabes lo que me da risa, men Que ahora muchos madridistas Yo soy madridista Pero ahora muchos madridistas andan diciendo No, Mbappé no es tan bueno Sí, no Es malo, no Ahora es el peor del mundo Ibai No es tan bueno Sí Ajá Marico Hay que admitirlo El vato era bueno O sea, no quiere venir Pues ya nos jodimos Pero el vato sigue siendo una polla Aunque nos rompió el corazón Pero es bueno ¿Saben? Cuidado con la luz Cuidado con la luz Jonathan Gracias por dos veces Hola, Mike Llegué algo tarde Pero aquí andamos Gracias, Jonathan Gracias, bro Saludos hasta Costa Rica Brother Brother, brother Brother, brother Qué grande, eh Eres todo un crack Y que nadie te diga lo contrario Vamos, homúnculo Haz lo tuyo, homúnculo Haz tu bailecito, facherito Por favor Un poquito de agua Ya tomaron agua Gracias, chicos Vamos a reventar todo el botón de likes A la cuenta de tres ¿Sí o qué? O les da frío Si les da pena No hay pedo Uno Dos Tres Revienten ese botón de like, chicos Yo lo reventé Yo lo reventé No sé ustedes Hola, cuchillo Hola, camux ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, ouch Yo igual Bien grande, Liam Ah, nada más De 1300 likes Vi ya, eh Qué barbaridad Qué bonito Es cuando les recuerdo Que dejen el like, eh Bienvenido, Alex Mi meta en este directo Es que aquí mismo me salude Kevin, un saludo, men Un saludo grande para ti, men Un saludo, saludo, saludo No es mi intención No saludarte, ¿ok? Es difícil Complicado Chicos, y ya con esto Oficialmente Entonces Todos los easter eggs De la Q4 En solo, eh Es un logro bastante personal Mío, pues Y del canal Aquí con ustedes, ¿no? Ahora sí estoy feliz Con los likes Bien, bien, bien Grande, Dan Él también está pendiente De los likes, eh Cuidado Si no llegamos a cierta cantidad Se molesta No soy un crack, Dylan ¿Cuántos años tienes? Tu voz me excita mucho Bueno, no sé Qué tiene que ver Lo de... Bueno Tengo 20... No, no, se cortó ¡David Mariano! ¿Qué dice David? ¡David! Gracias por la donación A ver qué dice David He donado anteriormente Pero no sale Pero ni pedo David Pero no sé por qué no sale O sea, de todas maneras Si no te hacen el cargo Tienes que quejarte Porque ese dinero no... No es que se manda al canal, eh Se lo quedan los ratas de YouTube, ¿ven? Gracias, David He donado anteriormente Pero no sale Cara triste Cara triste Cara triste ¿Qué pasará con YouTube? ¿A dónde vas, gladiador? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Aún recuerdo la primera vez Que me saludaste Fue por un comentario recringe ¿Qué dijiste, Demon? ¿Qué dijiste la primera vez? ¡Demon! ¡Demon! ¿Soap o Price? Pregunta seria Eh... Price, supongo Pero no es así Es S-O-A-P No... Soap como sopa Sería como jabón Soap Hola, Ismael Gladiadores, ¿cómo estás? El Gil Capitán Price Es más emblemático, ¿no? Bueno, no sé No lo sé Creo que Soap cae mejor Pero para mi Price Es más emblemático T-N-N-U-M Scarlett te parece sexy A ver, Scarlett Yo creo que sexy No sería la palabra Para definirla Pero ella es una Una chica con clase ¿No? Va bien vestidita Y vaina O sea No me molestaría Invitarla al cine No creo que me acepte La invitación Pero no me molestaría La verdad Yuri o Soap Eh... Yuri Nah, Soap Soap Price es inmortal G-Gin, ¿qué pedo, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? O sea Seguramente No me va a responder La invitación Scarlett Pero yo la invito al menos Si supiste el tiroteo Sí, ayer hablamos de eso Qué feo Qué feo Horrible, men O sea, y aparte Fueron niños que Que perdieron la vida Dios mío Qué horrible, men Qué horrible Oye, Gaming ¿De dónde eres, che? De Venezuela, che Y vivo en México Hola, Gaming Tarde por el trabajo No te preocupes, Javier ¿Cuánto falta aquí, pues? Una más No sé, ya Yo creo que esta es la segunda ¿Verdad? Por el Maxam Los dos Maxam Que he tenido ya Ah, bueno La tercera en ese caso Vamos a tirar entonces Monito Y la doctora No, la doctora Greisa Me caga la doctora Grey, men Doctora Grey Doctora Grey Hola, Gaming Me pongo tu directo para cenar Provechito, Adrián Qué rico cenar así Provechito, men Gracias Un saludo para ti No, saben Hay una cosa que me puse a pensar Hace unos días Que me ha pasado últimamente Sobre todo por TikTok Porque hay gente que me ha comentado En TikTok De que crecí contigo Fuiste en mi infancia Y yo, ¿cómo? Eso me lo dicen en serio No sé, se me hace raro, men Igual me hace sonar viejo eso Gracias, pero Eh, se me hace raro Que me digan eso Crecí contigo Yo, ¿what? Qué raro, men No sé Algo que nunca había pensado La verdad Hola, Johnny ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sad Un saludo Oye, una vez que completemos esto ¿Dónde suelta la llave, men? Qué incómodo Oh, no voy a saber Padres de la placa Debes morir Adiós Hola, Octavio Hola, ¿qué onda? Bien, men Muchas gracias por existir No, Melvin Ya te fuiste Viste Es que no, no, no Te fuiste ya Calmadito, pa ¿Cómo que gracias por existir? Ven, si se buguea Sacamos el cabum Es que este paso a veces Se nos buguea, men O porque viene un zombie ahí Rezagado, ¿no? ¿Para qué viene uno de fuego O algo así? Ay Ay, qué pesado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no Ya Es que si no recoges la llave Claro Ah Ok Que si no recoges la llave No termina el lockdown Ok Buena, buena, buena Chicos Pelea final Nos vamos ya ¿O les da miedo? Bueno, a mí me da miedo La verdad A mí se me da un poquito De miedo La verdad A mí se me da un poquito De miedo Vamos a hacer un reto aquí Pasa con Maxamo Y nos vamos Y nos vamos ¿Para qué sigue esta palanca? Ay No Trágame tierra Trágame tierra Totalmente Además Trágame tierra Totalmente Marico Me metí un coñazo En la cabeza Qué dolor Dios Dios mío Buenísima Sí Buenísima No, y era para sacar munición Según yo Toma tu munición Tomala Bobolote Un saludo Michael Hola ComaSense Claro Lo bueno es que se me había rellenado La tumba Porque yo la otra vez No la activé bien Y ahora sí Ahora sí Ven Vamos Segundo intento Seriedad Ah bueno no ya No importa Estamos ready Repongo el escudo Y nos vamos O no Ay es que no sé No sé No sé Me da miedo Porque se supone Que ahorita Me va a dar el arma Gratis Y después Ya sería un Maxamo Depende del reto A ver qué reto pone Después de este Quita Pesadilla Men Bien mensaje ¿Quién fue tu primer Suscriptor? No, no, no Dylan No Es que no hay manera Que sepa eso La verdad Men Ay Y si sentí Que me iba otra vez A pegar Quita Listo ¿Querés que hubiera sido Muy difícil Hacer ese easter egg Sin tanto chicle Y sin el chicle Ese que te da Todos los perks No, ahí Percajolic Tampoco me afecta Tanto aquí Si te pones a ver Percajolic Es más por O sea ¿En qué me afecta Aquí Percajolic? Nada En todo caso me jode Porque sale la pendeja De luna Sobrevivió Una ronda completa Dentro del templo Ah no, no, no Entonces ahora sí Ahora sí me afectan Los caramelos Ahora sí Qué pereza Hacer los retos Ya me voy a la pelea ¿Ok? Me piro Me largo Los vamos Está bien ya Ay, qué miedo Qué miedo, ¿no? Shit Oh Dios Let's do this Arepa colombiana o venezolana ¿A quién le importa? ¿A quién le importa eso? ¡Vamos! Mira, lo que hace la diferencia El que me preguntó Eso de los chicles Es esta vaina, man La bazooka, ¿ok? Esto es lo único Que hace la diferencia Si tienes la bazooka Ya la hiciste Si te traes una N94 O una KN Vas a balepito Así de mantequilla ¡Uy! ¡Oh, Turcio! ¡Floris! Gracias, Turcio Muchísimas gracias, Turcio Por tu apoyo ¿Qué tal esta gráfica? 2080 Super tengo Vale, Franco Ya tengo como 3 años Con esto 3, 4 años No me quejo Me sirve, la verdad ¿Tú puedes? ¡Claro que sí, chico! Ya estamos Por favor, eh Boss fight Ya no hay manera De failar, eh Obvio que no Ok Esta pelea, digamos Es muy espectacular Pero no es tan difícil, eh Ahora me van a humillar En la pelea, seguro Pero en general No debería ser tan pelúa ¿A dónde van? Ah, al monito, claro ¡Al monito! Nunca digas nunca ¿Cuánto tiempo llevo jugando a zombie? Toda mi vida Toda mi vida de gamer Y no me quejo, eh La mejor decisión de mi vida Los videojuegos Yo no sé Quizás hubiera sido una persona popular ¿Verdad? Si no conocía los videojuegos Pero Hubiera sido popular en la prepa Ven, ahorita ¿Qué estuviera haciendo? Nada Nada ¿Que lo pise el elefante? Sí, exacto, exacto Puede pasar, eh No vaya a ser Yo tengo una MDR5 Y de broma Corre Fornaya 60 En bajo Sí, no La verdad No entendí cuál es esa, eh No te voy a mentir La verdad Yo gráficas que no son de De envidia No me entero No me entero Pero si ya eres popular No soy popular Ingeniería ZZ No, pero a lo que me refiero Es que Sí, claro Tendría mi trabajo, ¿no? Pero de qué hiciera de hobby, pues Eso digo Ah, bueno Voy a estar en mi trabajo nada más Yo siento que mi hermano Porque mi hermano está trabajando ya, ¿no? Mi hermano ahorita O sea Lo único que hace es trabajar Y jugar Yu-Gi-Oh! Duel Links O el nuevo ¿Cómo se llama? El Master Duel Eso es lo que hace mi hermano, men Trabajar y jugar Yu-Gi-Oh! Todos los días Tengo una consola Y eso acepta todo ¿Cómo? Vamos a tirar todos los homúnculos Un deporte tal vez Sí, pero es que Yo no soy de esos Que vas a estar metido en el gym Todos los días, men Eso sí, no, no Qué pereza, men Todos los días, no Hace ejercicio últimamente Me gusta Me desestresa Pero todos los días Todas, no Como 4 o 5 horas No, gracias No, peace Ay, qué miedo Qué miedo ese elefante Dios Dios ¿Ya te puedo matar o no? Quita Mastodonte Mastodonte ¿Dónde vas? No podrás eliminarme, elefante Toma, ya le quité la protección, eh Jiji Ah, está enojada Es chica Yo no sabía que era mujer, men Qué incómodo, ¿no? Loco, yo pensé que era vato, men Qué pena contigo, elefante De verdad, qué pena contigo Me entero, men Qué vergüenza Mira, se aprende algo Cada día se aprende algo nuevo en zombies Maravilloso, ¿no? Bueno, elefanta Muere Ahí ¿Qué hiciste ahí? Una polla Que me va a dejar matar ahí No, no, no Está ahí loco, oíste Toma Eliminada Se viera en la game No No Ah, claro El primero se llama Furia ¿Y este cómo se llama? Wow, qué detalle, ¿no? Esta pelea, men Qué detallazo, ¿no? Exacto, Edgar ¿Se nota el presupuesto en los primeros mapas? Sí, ah Diablo O sea, todos los detalles los tenían en cuenta, men En estos mapas Hasta el pinche sol ese que me deja ciego Ese verga ahí Ira Furia E ira Ay, qué bonito es Damn No No da risa, Bruno No da risa, bro ¿Escucharon? Le dice ciega de ira Porque se llama ira No, no da risa ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Toma Ah, yo escuché un Max Amo Ahí está Vamos Voy para allá Quita, campera Bien Instagram de la elefanta Esto se puede dar con el disparo Sí, se le puede disparar con el Con el escorpión Pero Ah, yo creo que la bazooka es mejor, ¿eh? ¿Ya lo maté, no? No ¿Ya se murió? Ya Listo Taquito de elefante ¿Quién quiere? Pásele, pásele a lo barrido, carnalito Pásele a lo barrido Eliminado GG Una fotito ahí Easter Completado A la primera Vamos Vamos Una orden y una Una orden nada más No, marico, se va a perder, ven Dos órdenes mínimos GG GG Ojo Estaré evitando eso Oh, Dios Creo que llegué tarde Bienvenido, Faldo Like y favorito 1500 likes 1400 personas ¡Qué locura! Gracias, chicos O entonces, como digo Oficialmente Ya hemos hecho Todos los easter eggs De Veracruz 4 en solo Solo nos faltaban nueve Ahora Si tengo que comparar Entre el Titanic Y nueve Definitivamente el Titanic Es más difícil Porque alguien me había dicho Que este era más peludo Pero no El Titanic es más peludo La tuya por si acaso Scarlet Sí, seguro Vamos a tener piedad Sí No deberías tener conocimiento De tales textos ¡Scarlet! Diablo, men ¡Scarlet! ¡Qué top, men! Muy top, eh Scarlet guapa Sí, Wilker Se notó mucho El presupuesto Pero top, men Y ahora este personaje Es de COD Mobile ¡Qué risa El verdugo este! Es canon en COD Mobile ¡Tómala! ¡Oh, no! Sí, José Death of the Night Definitivamente está infravalorado Algún día voy a ser Un top de los mapas Más infravalorados ¿Y Death of the Night Es uno? Sí GG No, no murieron Era un sueño nada más Una visión, digamos No un sueño O sea, ellos Como que se tomaron Unas pociones ahí raras Y entraron a esta visión rara Y rara, rara ¡Arturo! Ubu, le puedes decir a ella Que me gusta Ubu ¿Qué? Arturo, gracias por la donación Bienvenido de regreso ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama ella? Muchas gracias chicos Por haber acompañado En este directo tan especial Ahí les dejo mi canal de Twitch Voy ahorita un rato También para Twitch Pueden acompañarme Si quieren Suscríbanse a este canal Si no lo están todavía Gente, activen la campanita Son los mejores Seguimos haciendo historia Dentro del canal Lo que hay dentro de mi canal Digo Porque completar este easter egg Solo cuatro años después O sea, no tiene mérito Pero para mí sí Y compartirlo con ustedes Es bonito Es bonito O sea, poco a poco Nos vamos superando ¿Qué pude decir a ella Como me gusta Ubu? Arturo, grande bro Qué bueno que hayas regresado Los quiero chicos Son los mejores Que lo sepan Espero que se le hayan pasado Tan bien como yo Ahí les digo Está mi canal de Twitch Gente, voy a estar en directo ahorita Si no quieren ir para Twitch No pasa nada Mañana nos vemos aquí Por el mismo canal A la misma hora Con un nuevo directo De Call of Duty Zombies No sé qué jugaré Pero trataré de sorprenderlos Como siempre, ¿no? No se esperan nunca Que voy a jugar Dale, los espero en Twitch, ¿ok? Y vean el custom Mañana creo que voy a subir Otro custom Pendientes del canal Vamos a estar muy activos, ¿ok? Gracias a los que donaron A los que comentaron A los que acompañaron aquí Son los mejores corazoncitos Para todos Quiero ver corazoncitos en el chat Nos despedimos con corazoncitos En el chat Porque son unos cracks, ¿eh? Kevin, dile a Flor Que me gusta de mi parte Flor Saúl, quiere contigo ¿Qué pedo? ¿Qué procede? ¿Le da chance? O es huele bicho Corazoncitos Ahí están los corazoncitos Gavito puso un nepe Qué feo, Gavito Corazoncitos Qué bien Sí Gracias, cracks Nos vemos ahorita en Twitch Nos vemos ahorita ahí en Twitch Adiós Bye, bye Un gran abrazo para todos ¿Primera vez completado Nueve en solo? Sí, señor